¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y estamos en una nueva carrera de GTA V Online con suscriptores aquí acompañado una de Matt Stratus. ¿Qué tal estás compañero? Pues bien, listo para reventarte. Comprendo, pero tú sabes que eso no va a ser posible, ¿no? Porque está puesta en estándar. Bueno, pues te empujaré y te sacaré de la carretera y tu coche dará vueltas de campana y reventarás y arderás y morirás. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Amor! ¡Amor! ¡Por favor! ¡Amor! Decid no al odio. Y bueno, ya sabéis que si queréis participar en estas carreras tendréis el link de mi crew abajo en la descripción y bueno, también tendréis el link de Stratus por si queréis pasaros por su canal a darle unos cuantos likes por ahí por sus vídeos, aunque no se los merece mucho, pero bueno, pues así si se los dais. ¡Eh! ¡Que soy tu maestro, chaval! ¡Madre mía! ¡Mi maestro, hijo! Bueno, vamos a ver, venga. Vamos a ver qué tal está la carrera esta. A ver, porque por el momento solo veo bidones ahí delante. Vale, a ver, ¿dónde estás? ¡Eh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hala! 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 ¡Pero qué cojones! Pero por favor, o sea... Vale, 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 vale. Aguita el sándwich que me han hecho aquí, o sea, me han dejado último. O sea, por toda la cara. Toma, ya he tirado otro, perfecto. Ya estamos aquí, va. Y a este cómo se queda ahí en todo el medio. ¡Ah! Esta me la conozco, chaval. A ver, a ver, le cojo el rebufo. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí juego con ventaja, ¿eh? Voy a reconocerlo Con toda la ventaja, chaval Y yo aquí juego con Un noveno puesto que flipa Venga, hasta luego, compañero Te llamaban manco, ¿no? Me han dicho Me llamaban el sándwich que me están haciendo, chaval Voy segundo, chaval Ya veo Vamos a ver Vamos a ver Vamos, ahora sí Ahora que ha pasado todo el mundo ¿Por dónde estás? Acabo de pasar la rampa, tío Claro, pero si me estaban todo el rato Haciendo todo el sándwich No, lento, ¿no? Que no se podía Si solo hay un camino y quieren pasar cuatro coches ¿Cuál es el resultado de la ecuación? Ajá, comprendo Lo entiendes, ¿no? Mira, Rubenillo, acabas de caer al lado mío Sí, solo que yo tengo que volver para atrás Te falta un poquito, me han contado, ¿eh? Pues sí, un poquito Voy octavo, o sea que fíjate Madre mía ¿Vamos? No Me caigo Eh, 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 eh No, espérate porque creo que ese punto no se puede cocer Toda la troleada que le ha hecho uno ahí Me cago en A ver, a ver, a ver Vale, vale, no te mueras, no te mueras Bien Muérate No, 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 no He caído perfecto He caído perfecto Vale, ya he cojo este punto A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Venga, perfecto Ya me ha adelantado este Me damos por encima de este No, mierda Y me adelanta Joder, ¿en serio voy último? Sí No, voy décimo Voy décimo Ah, bueno Casi último Para el caso Da igual Le voy a coger el rebufo a este Me voy a poner Noveno Venga Cerdadas al poder Madre mía Yo voy segundo Y no sé dónde está el primero Pero el primero Venga, qué ventaja, ¿eh? Chaval, toda la pelea aquí No, igual me he puesto nómina Es lo que importa Retenedme al primero Que voy a poner Pero si tú vas segundo ¿Cómo que retenedme? Al que va primero, digo Hum Comprendo Comprendes ahora Comprendo, comprendo Me la voy a estar Voy a adelantar otro puesto Guau Estás que te sales, ¿eh? Se ve un fail, chaval Estás intratable Tu a mí no me ha visto jugando a tope, ¿eh? Estás intratable, tú Sí, sí, sí Vamos a ver A ver si me paso el looping Este se ha equivocado La ha liado He pillado el punto Espero que no haya nadie Que se quede ahí Vale, perfecto He controlado la caída, chaval Venga, perfecto Cojo la primera, va Y sigo octavo Así, con dos cojones Claro, es que el problema Lo tenía al principio Que me han hecho To el sandwich, tío Claro, claro Escucha, que a mí también Me han hecho el mismo sandwich Que a ti, ¿eh? Ya, bueno, bueno A ti te han hecho El sandy y short No el sandwich Lo que pasa es que yo He tenido Lo que pasa es que he tenido suerte Mira, ya ha acabado el primero, tío Pues fíjate Yo estoy todavía aquí, tío Pues me he sacado un trozo Me he quedado un puñado Me he sacado un trocito interesante Ay, he pillado el punto Vamos He pillado el punto No pasa nada Me la juego por aquí Vamos, vamos, vamos No, no, no me la juego por aquí No, no me la juego por aquí Que la acabo de cagar Vamos La acabo de cagar Perfecto Me he puesto sexto Me he puesto sexto Madre mía Me ha adelantado, tío Vamos, chaval ¿Qué vas, cuarto? Eh, pero aquí está Madre mía Venga, hecha excusas Vale, perfecto Me he comido todo el mundo No pasa nada Vale, voy sexto Y... Joder, Ibai Me he adelantado, tío Me he quedado quinto ahora Vale, vale Espérate que ahora te adelanto yo Tío, hombre Una leche No la llevas tú Sigue frenando un poquito No, no Ya ha llegado Ya ha llegado Ah, qué pena Qué putada Oh, qué pena Ruben y yo Entonces yo voy a ser Cabral la lata Efectivamente Abrimos la lata del NF Bueno, pues esto opuesto Tampoco... Hombre, es deprimente Mediocre A mí me daría Oye, para ir todo el rato De los últimos He terminado esto A mí me daría vergüenza Oye, perdona Tú ibas segundo todo el rato Y has terminado quinto Me daría vergüenza Yo ibas segundo todo el rato Porque me han bloqueado Ahí en el salto Ah, pues igual que a mí Igual que a mí Por eso iba a último contrato Nada Llego a ir yo segundo Y no pierdo ese puesto Pero vamos Bueno Ni de coña No que va No que va Bueno, da igual Pero la carrera ha estado chula No sé Así que eso es lo que importa Así que bueno, chavales Ya sabéis Si os ha gustado la carrera Dejad vuestro like por ahí Y ya sabéis Que si queréis participar Tendréis el link de la crew En la descripción Así como el canal Del Stratus este de mierda Por si os queréis pasar Si acaso Y bueno Si acaso no Sí o sí Bueno, pues sí o sí Pasaros Os lo dice Don Stratus Así que nada amigos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau chau